Y cuidado porque el culebrón de Cristiano Ronaldo, si alguno pensaba que se iba a enfriar, si alguno pensaba que efectivamente en el día de ayer fue algo puntual el hecho de que no se presentara en la ciudad deportiva del Manchester United, pues dejadme que os diga que David Orstein acaba de comunicar que efectivamente por segundo día consecutivo Cristiano no estará tampoco en la ciudad deportiva del Manchester United. Y vuelven a alegar temas familiares pero en mi opinión creo que aquí tenemos que empezar a pensar que hay algo más. Evidentemente Cristiano Ronaldo está intentando solucionar su futuro a la mayor brevedad posible. Jorge Méndez está en Barcelona ofreciéndolo tanto al Barça como a muchos otros equipos y evidentemente esto no nos permite pensar que Cristiano Ronaldo no haya acudido por un tema familiar sino por algo mucho más serio para él que es ni más ni menos que su futuro. Evidentemente el jugador quiere solucionar cuanto antes para ponerse a trabajar cuanto antes a las órdenes de su nuevo club y evidentemente no quiere perder ni un segundo en especulaciones, rumores, quiere solucionar su futuro cuanto antes y ponerse ya a trabajar para el año que viene poder estar en Champions que es realmente su verdadero objetivo. O sea para Ronaldo no hay ningún otro objetivo más allá de la Champions y si no puede estar con el Manchester United se va a alargar y se va a alargar donde haga falta Barcelona incluido y esto a los madridistas nos puede sonar raro pero si tú conoces un poco a Cristiano Ronaldo sabes perfectamente que lo más importante para él es jugar en la máxima distinción. Así que en el máximo trofeo continental con lo cual a mí no me sorprendería nada que acabara allí veremos a ver qué ocurre pero desde luego lo de Cristiano no es para no un tema familiar.